Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a la edición central de TVU Noticias. Los invito a que revisemos los titulares de este miércoles 25 de mayo. Autoridad de Transportes comunicó medidas a corto plazo para enfrentar la congestión vehicular. Alcalde de Chihuayante se retiró molesto, acusando que su comuna fue marginada. Nombra en Tricel para la consulta ciudadana sobre congestión vehicular y transporte público. Entre los integrantes destaca vicerectora de la UDEC. Y lo adelantábamos en los titulares. La congestión es una de las problemáticas más atingentes en este momento y que pareciera no tener soluciones inmediatas. Si bien ya conocemos propuestas a largo plazo, las autoridades ahora convocaron a una mesa de trabajo para ver lo que se puede hacer en concreto ahora. Ruidos en las calles, pero también en las oficinas donde se toman las decisiones. Es que si las autoridades no están satisfechas, los conductores menos. A las 8 de la mañana, a las 6 de la tarde, incluso a las 12 del día, los famosos tacos ya no tienen hora punta. Y medidas hemos escuchado muchas. Terminar el puente Chacabuco, la costanera, el puente industrial. La lista sigue y sigue. Y los años también. Por eso las autoridades de las distintas carteras presentaron propuestas, pero a corto plazo. Uno de los temas principales que tenemos, primero, tiene que ver con los accidentes. Todos los siniestros que pasan en las vías, sobre todo la 160, en la autopista, en la ruta 150, que agudizan el problema de congestión, sobre todo en las horas puntas. Y para eso nosotros estamos elaborando en conjunto con las municipalidades, con el gobierno regional y también incluir a carabineros. Las medidas van desde nuevos semáforos, el mejoramiento de las señaléticas, instalación de cámaras de seguridad, hasta la regulación del transporte público con el mejoramiento de las flotas. Y si bien estaban conformes con las medidas, las autoridades locales insisten en los problemas de fondo. Lo que falta de esta propuesta es una carta GAN en donde se señale claramente cuáles van a ser los plazos y los tiempos de las obras que se están proponiendo, como demarcaciones viales, del trabajo conjunto en materia de estacionamiento y fiscalización. No se ha señalado eso. En la autopista Concepción-Talcahuano hay un auto que empana y colapsa todo. Y colapsa no solamente para la gente que va a Concepción, a Talcahuano, viceversa, sino que los que también van a Hualpen, los que van a Penco, los que van a San Pedro de la Paz, van a Coronel, van a Chihuayante, incluso hasta Hualque, porque por ahí pasa todo. Así como en las calles la reunión no estuvo exenta de polémicas, el alcalde de Chihuayante, Antonio Rivas, se levantó indignado y se retiró de la reunión. Acabamos de recibir el informe del trabajo de esta mesa técnica y Chihuayante no aparece en ninguna propuesta. Es decir, pareciera ser que no padecemos de tacos ni de ninguna demora. Nuestros ciudadanos se pasan más de dos horas en tacos de cuatro kilómetros y eso de manera permanente. Por las razones que sean, nosotros padecemos del mismo mal y además tenemos que ser incorporados a las soluciones y no aparecemos. Otra de las problemáticas tiene que ver con el uso de estacionamientos en lugares no habilitados, algo que este nuevo plan quiere llegar a regular. Para el prefecto de Concepción no será tan sencillo. La prefectura de Concepción tiene siete comunas de responsabilidad en la seguridad y entre ellos los municipios también tienen la obligación de mantener corrales o corralones municipales habilitados para retirar los vehículos de la circulación, no solamente de los accidentes, sino principalmente cuando nosotros hacemos los controles, esos vehículos que no tienen documentación se deben sacar de la circulación y anda mucho vehículo y conductores sin ello. Soluciones pequeñas pero no menos importantes. Eso sí, el problema de fondo seguirá. Al menos las autoridades fueron claras en que están trabajando en ambas medidas de forma paralela. Y seguimos hablando de transporte, porque la consulta ciudadana por la congestión ya tiene un tricel que verá el correcto funcionamiento del proceso. Hay representantes de diversos sectores de la sociedad y el GORE espera que participen al menos 50.000 personas. ¿Va a participar de la consulta ciudadana por el tránsito o la restricción? Por supuesto que sí. ¿Qué? Porque la congestión es demasiado aquí en Concepción. Sí, por supuesto. Digamos, para que se solucione un poco el tema de los tacos, la movilidad. Me gustaría además que el biotren tuviera como harta secuencia. ¿Harta frecuencia? Sí, porque la frecuencia que tiene el biotren es muy mala. Sí, porque yo soy estudiante y viajo todos los días de San Pedro acá y la verdad me afecta mucho el tránsito. Es el sentimiento de la gente en la calle. Serán partícipes de la consulta ciudadana que se desarrollará entre el 27 de mayo y el 2 de junio para el Gran Concepción y Los Ángeles. Durante la jornada conocimos al tricel conformado por el mundo público, la sociedad civil y la academia donde destaca a la vicerectora de la UDEC. En definitiva, en este caso somos tres personas independientes no incumbentes de distintos sectores de la sociedad civil que vamos a poder apoyar en el proceso leccionario y ir revisando lo que va sucediendo para que todo funcione como se está estableciendo y diseñando. Y es que la consulta busca conocer la opinión de las personas por una posible restricción vehicular, fortalecimiento del transporte público y evaluación del mismo. Esto porque el escenario en cuanto a congestión es complejo. Es increíble, 6, 7 de la tarde, ir hacia Talcahuano, ir hacia Agualpén, ir hacia San Pedro, o sea, de verdad es increíble la congestión vehicular que se hace en esos horarios. El universo de votantes en el Gran Concepción y la Ciudad de Los Ángeles llega a alrededor del millón de personas. Desde el gobierno regional esperan al menos 50 mil participantes para presentar los resultados a nivel central y tomar medidas a corto plazo. No puede ser menor que alguien de Colcura nos diga que no puede llevar a sus hijos al colegio. Si eso no es importante, si eso no es importante manifestarlo a nivel central, los gobernadores regionales no tienen sentido de que puedan hacer políticas públicas regionales y avanzar en las distintas medidas, que son medidas a corto plazo. Recuerde que la consulta ciudadana durará al menos 8 días. Aquí se buscará plasmar la opinión de los habitantes del Gran Concepción y Los Ángeles, que hoy ven que su calidad de vida avanza tan lento como el taco en las horas punta. Y en otras informaciones, destacados historiadores locales realizaron el libro Concepción de Antaño 1859-1939, una versión ampliada de esta obra que aborda diferentes temáticas y acontecimientos de la historia penquista. El patrimonio cultural y la historia de la región del Bío Bío está plasmado en este libro, el que fue escrito por Alejandro Mijovilovich y Armando Cartes, historiadores locales que dieron vida a esta obra denominada Concepción de Antaño 1859-1939. La iniciativa surgió luego del terremoto del año 2010, con la clara intención de animar a la comunidad, incentivar la reconstrucción de la ciudad y promover la resiliencia. Es un libro mucho más completo porque han surgido nuevas colecciones, en el archivo histórico, las mismas que tiene Alejandro y yo mismo, y entonces ahora es una versión consolidada, madura, de un libro que es muy necesario en cualquier ciudad, pero sobre todo en Concepción, que tiene tan pocos testimonios materiales de su pasado. Y es que los 20.000 ejemplares distribuidos gratuitamente el año 2010 no fueron suficientes. Es por esto que esta edición ampliada, que cuenta con el apoyo financiero del gobierno regional, considera la venta de 500 unidades y, por supuesto, cautivar a los penquistas. Lo que va a ver la gente es de 1851, más o menos, un Concepción con veredas de madera, ya con, se puede decir, avenidas de barro, y hasta el epílogo, cuando viene después del terremoto del año 39, cómo la ciudad vuelve a nacer. 164 páginas que evidencian una extensa galería de fotografías y que contempla ocho capítulos relacionados a distintas aristas, tales como la icónica Plaza de Armas, educación e instituciones penquistas, comercio, antiguos paseos, calles y avenidas, y el recordado terremoto de 1939. ¿De dónde salió, digamos, todo esto que uno puede ver ahora, pero también cuál es la lógica en la cual se fue construyendo, no solamente desde lo material, sino que también desde la personalidad de las y los penquistas y cómo tenemos que proyectarnos? La historia de la ciudad de Concepción es muy trágica. Cada cierto tiempo evoluciona de una manera tal que hay que reconstruirla. Se van perdiendo las arquitecturas, se va perdiendo el patrimonio, se va perdiendo nuestra historia, y estos libros la rescatan. Entregarnos patrimonio, en este caso gráfico, fotografía antiguo de Concepción, es un regalo que creo que los presentes y futuras generaciones van a saber valorar. Libro que usted puede disfrutar y apreciar de manera gratuita en el sitio web de El Archivo Histórico de Concepción. El objetivo, contar la historia del desarrollo de la ciudad. Sin duda, un panorama para grandes y chicos. Como emprendedor de servicio de tecnología y seguridad, El Sur ha sido una ayuda tremenda. Me ha permitido ampliar el negocio a nuevos lugares, conectando con más familias para brindar un mejor servicio. En este tiempo, fue clave tener un buen internet y una conexión estable para mis hijos y sus estudios, y para mí y mis clientes. Por eso, lo que más valoro es sentirme acompañado. Los ejecutivos de El Sur hacen todo más fácil. Llegamos hasta el hogar de Gerardo Guzmán con la mejor conexión y tecnología para simplificar su vida. Somos El Sur. El Sur como tú. Mucho taco, y ya no sé qué es lo que pasa. Mucho taco, vengo de Coronel, pero es terrible. Todos los días hay problemas aquí en San Pedro. Ellos son miro. Música ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no partimos conversando sobre el humedal Paikaví? ¿Cuáles son las novedades que tienes? Bueno, las novedades están en que el Comité en Defensa del Humedal Paikaví presentó hoy día un requerimiento al Ministerio de Medio Ambiente para poder concretar la ampliación del polígono a proteger que ingresó el municipio de Concepción en marzo de este año. La idea de ellos es que se considere también el espacio donde Madesal pretende construir un edificio de, básicamente son 10 torres con 200 departamentos a un costado del polígono que el municipio entregó como medida de protección. La idea es anexar esto considerando que esta parte ellos aluden que es totalmente complementario al sistema de amortiguación que tiene la zona para concepción. El requerimiento es hoy día a la mañana al Ministerio de Medio Ambiente. ¿Y es posible esto, Mauro? Porque sabemos que el humedal Paikaví, por ejemplo, tenía también este proyecto sobre una inmobiliaria, ¿cierto? Que iba a construir 10 torres, no un edificio de 10 pisos, sino que 10 torres que el Servicio de Evaluación Ambiental devolvió de cierta forma. Pero aún así pueden volver a pedir que se construya, ¿cierto? Porque tiene el permiso municipal. Exacto. Al tener permiso de edificación otorgado por el municipio de Penquista, la empresa, en este caso Madesal, puede solicitar un estudio de impacto ambiental, que es un proceso un poco más largo y que, aprovechando esa instancia, el Comité en Defensa de la Nome del Paikaví presentó este requerimiento al Ministerio de Medio Ambiente. Ayer conversé con el Ceremi Oscar Reicher y él me explicaba que efectivamente sí se puede ampliar este polígono, que también está en estudio dentro del proceso que se está llevando a cabo actualmente en el Ministerio. Sin embargo, desde el municipio explicaron que esto estaría fuera de plazo, por lo tanto, el Comité en este caso, como también los vecinos que están en contra de este proyecto, tendrían que presentar un requerimiento al Tribunal Ambiental, en este caso el de Valdivia, para poder solicitar esto, pero esto se tiene que hacer en los 30 días previos a la declaración, que eso está en proceso, o sea, tienen que hacerlo prácticamente dentro de esta semana. Pero es un poco confuso el tema, porque por un lado tenemos al municipio de Concepción que le otorgó el permiso a la empresa, ¿cierto?, para la construcción de estas 10 torres en el humedal. Paralelamente, también ellos ingresan un documento pidiendo que el proyecto sea reingresado como estudio referente a este tema y que se necesita aclarar respecto a la cuota de emplazamiento, como tú bien mencionabas, porque estamos hablando de un humedal. Exacto. Lo que pasa es que en conversaciones anteriores también con el municipio, de acuerdo a las construcciones, a los edificios en altura, que también ha sido un tema bastante complejo durante estas últimas semanas, considerando que el proyecto, por ejemplo, donde está Alex Zodimax, se puede hacer, como también el edificio acá cerca de la diagonal Pedro y Reserva, la municipalidad no puede negar el otorgamiento de anteproyectos en este caso. Entonces, lo que pueden retrasar legalmente es solicitar, como lo hicieron también dentro de esta semana al SEA, en este caso al Servicio de Concepción Ambiental, es que el proyecto en sí, considerando que estaría emplazado dentro del mismo humedal, tenga que presentar un estudio mayormente acotado acerca del impacto a la flor y fauna que podría tener estas 10 torres en el mismo humedal. Eso es como la explicación que tienen desde el municipio. Yo creo que la participación ciudadana, ¿cierto? El rechazo hacia este proyecto ha sido fundamental. No así estamos con las leyes al debe, porque tenemos esta ley de los humedales, pero ¿qué es lo que nos falta para que proyectos como esto finalmente se rechacen a la primera instancia? O sea, básicamente lo mismo que piden las mismas organizaciones, que es considerar todo el humedal como humedal urbano, no solamente el polígono proteger, que son cerca de 40 hectáreas, como aparece en el mapa que están mostrando actualmente. ¿Qué es lo que pretende declarar como humedal urbano el municipio? Considerando que también el lugar ya tiene una variedad de construcciones, o sea, si comparamos desde el 2010 a la fecha, la cantidad de construcciones que ha habido estos últimos 22 años ha sido enorme en el mismo humedal. Lo mismo también pasa en otros sectores del mismo Gran Concepción, no sé, Vasco de Agama en este caso, que también está ahí, el municipio de Tehualpén en este caso está llevando a cabo, va a llevar a cabo más bien dicho, una consulta ciudadana para ver cómo se puede proteger este humedal. En ese caso, las organizaciones sociales de Vasco de Agama entregaron también un documento al Ministerio de Medio Ambiente en diciembre, con el anterior Seremi, Mario de la NET, para poder proteger este espacio, pero el municipio está esperando también una consulta ciudadana que englobe no solo la participación ciudadana, sino que también a las empresas que tienen terrenos en ese mismo humedal, que también está más de sal dentro de esto. Claro, por este lado, como tú mencionabas, piden ampliar este polígono, pero esto ya es terreno privado, ¿cierto? Exacto. ¿Cómo se va a hacer? ¿Se puede llegar a ampliar finalmente el polígono? Por lo que hablé ayer con el Seremi Oscar Reister, él dice que sí se puede, se podría hacer, pero el municipio dice que lo tendría que ver directamente el Tribunal Ambiental de Valdivia en este caso. O sea, básicamente, el mismo comité en defensa de la humedal, como los vecinos, tendrían que solicitar directamente al Tribunal Medio Ambiental de Valdivia que cese este proyecto y que se ingrese como parte del polígono a proteger por parte del municipio. Eso es como la vía que viene ahora y es lo que van a actuar durante esta semana las mismas organizaciones a cargo. También mencionábamos el humedal vasco da gama, ¿cierto? Un tema que también hemos hablado bastante aquí en TVU Noticias, también en el diario Concepción. Están esperando una consulta ciudadana. Sabemos que la voz de las personas es sumamente importante. ¿Cómo se va a realizar todo ese proceso? Bueno, ese proceso está, veremos actualmente, porque hubo una problemática y porque consideramos también que la población adulto mayor en el conjunto residencial que está cercano al humedal vasco da gama, en mayoría son adultos mayores y la consulta ciudadana se va a hacer a través de internet. Y también tenemos que considerar que la gente mayor no tiene tanto acceso a internet y de tenerlo tampoco saben cómo ingresar a la página y todo. Entonces, el municipio lo que está haciendo ahora está haciendo un catastro de la gente para que pueda ser partícipe de este proceso, considerando también la pandemia y todo lo que conlleva la COVID-19. Entonces, está en veremos todavía la fecha, porque la fecha iba a ser el 30 de abril y la primera, el 7 y el 14 de mayo, fechas que ya pasaron, pero todavía está en veremos. ¿Debiera ser entonces como se hizo en Penco para la consulta ciudadana del ex proyecto Tierras Raras, donde fue mucha gente a participar y lo rechazó finalmente? Y no online para que la gente adulta mayor también pueda participar, como tú mencionas. Sí, debería ser un proceso como las votaciones, básicamente. Que la gente pueda acceder a locales de votación, no sé, mismos colegios, o en la misma sede municipal de Parque Central, donde los vecinos puedan votar si están a favor o no de la construcción que quiere llevar a cabo, por ejemplo, Balmar en este caso, y lo que quiere llevar Madesal también en la parte que les corresponde dentro de Lumeal Vaspaga. Claro. Así que todo está en veremos. Hasta el momento. Todo está en veremos, pero sabemos que la gente está interesada en participar de estos procesos. Muchas gracias, Mauro, por conversar con nosotros. Ha sido un agrado tenerte aquí en TVU Noticias. Muchas gracias a ustedes también. Nosotros nos separamos por breves minutos y ya continuamos con TVU Noticias Central. ¡Ahora que fibra! Únete a la Internet Fibra más rápida y estable de Chile y aprovecha nuestras ofertas exclusivas en tumundo.cl Mundo comprobado. Esto sí es fibra. Pero con respeto. Bienvenidos a Red América, ubicados en Aníbal Pinto 820, esquina Los Carrera. Precio y calidad en un solo lugar. Importadores directos de Asia. Venta de productos al por mayor para empresas, pymes, comerciantes, colegios y público en general. Encuentra las mejores marcas. Sala de venta exclusiva para clientes mayoristas. Presentando tarjeta de socios. Obténla y accederás a beneficios especiales. Síguenos en Facebook e Instagram. Red América Mayorista no sabe fallar. Estamos de vuelta de la pausa y vamos a hablar sobre un día que, aunque usted no lo crea, es sumamente importante. Las abejas, entre otros insectos, son algunos de los agentes polinizadores que contribuyen al mantenimiento del ecosistema. Por esta razón, en el marco de la conmemoración del Día de la Abeja, Quillón realizó una charla para estudiantes de la comuna. El generar instancias de educación medioambiental a jóvenes es de suma importancia debido a las problemáticas climáticas actuales. En Chile, la sequía, en el mundo aumento de temperatura, la dramática deforestación, entre otros fenómenos. Por ello, la Municipalidad de Quillón convoca una charla a los estudiantes de la escuela Amanda Chávez Navarrete para conmemorar el Día de la Abeja y el valor de estas en la polinización de las plantas para nuestro beneficio y de todo el ecosistema. Y por lo mismo, nosotros hoy día hemos venido acá a informar, trajimos un experto acá del área y que él pueda comentar los procesos de la abeja, la reproducción y derivar algunos mitos y también decir que muchos nos pueden ocasionar, incluso hay personas que nos consultan qué afecto da la piel o cosas así que a veces no son tan ciertos. Pero también informar de los subproductos y no solo la importancia de la polinización, sino que también las abejas son importantes en algunas actividades económicas también asociadas. El 35% de la producción agrícola mundial es consecuencia del trabajo que realizan las agentes polinizadoras. Sin embargo, están en peligro debido a la acción humana. El cambio climático es una realidad y el concientizar a la población es vital. Mi papá le da otro tipo de alimento. Y lo demás ya tenía información porque mi papá como me enseñó eso, tenía un poco más de información y ya me sobrellevo en esto. No acercándose mucho o si ver una alejarse un poco o verla desde lejos, no de muy cerca porque se van a sentir en riesgo. Alumnos y alumnas pudieron participar además de conocer de la apicultura, el proceso de generación de la miel y sus beneficios. Sí, es muy importante. Creo que a esta altura las abejas de forma silvestre ya es muy difícil que puedan sobrevivir. Depende mucho de nosotros, los apicultores, y bueno, de toda la población que ayude a cuidarlas. Principalmente la deforestación, el uso de pesticidas, químicos y algunas enfermedades que cada vez están siendo más agresivas con ellas. Entonces necesitan mucho del cuidado. Todo lo que se haga para concientizar hay que hacerlo. Cabe mencionar la importancia de Quillón y otras comunas de la provincia de Litata con la producción agrícola además de la apicultura para el desarrollo de la región de Ñuble. Pesa los tiempos de escasez hídrica en la que se encuentra la zona. Ahora los invito a revisar el tema del día porque el gobierno rechazó extender el estado de excepción. La mañana de este miércoles la ministra del Interior, Iskia Sitches, ofreció un nuevo punto de prensa en La Moneda tras los hechos ocurridos en las últimas horas en la Araucanía. Un trabajador murió tras recibir un disparo en la cabeza en medio de un ataque armado por encapuchados en un predio de Lumaco que ocurrió el martes como también lo mencionábamos. Hablamos de segundo catril, séptima víctima fatal en la Araucanía desde lo que va este 2022. También lo que mencionó la ministra del Interior, Iskia Sitches, es que envió al subsecretario Manuel Monsalve a Temuco para mantener contacto directo con la familia de la víctima. La evolución y la evaluación de este estado de excepción es continua pero no va a lograr resolver los problemas de fondo es lo que mencionó la ministra Iskia Sitches. Por eso ellos decidieron no extenderlo. Por supuesto, nosotros le damos las condolencias a la familia de la víctima. Pasemos a revisar la encuesta en nuestro Twitter TVU Noticias. ¿Qué medida debiera tomarse en la macrozona sur luego de la muerte del trabajador forestal? El tema que hablábamos también hace algunos segundos. Más dotación policial dice el 7%. La mayoría, el 83,1% dice que debe haber estado de excepción total cosa que el gobierno descartó. 5,6% dicen que hay que buscar diálogo y el 4,2% dicen que hay que sacar el estado de excepción. Pasemos a revisar el tiempo para los próximos tres días en la región del Bío Bío. En Concepción, el jueves y el viernes va a estar nublado. 10 grados de máxima y 4 de mínima mañana. El viernes, 9 grados de máxima y 3 de mínima. y el sábado va a salir el sol 12 grados de máxima y 2 de mínima. En Los Ángeles va a estar nublado para los próximos tres días. El jueves, 9 grados de máxima y 2 de mínima. El viernes, 8 grados de máxima y 3 de mínima. Y el sábado, 11 grados de máxima y 2 de mínima. Como va a estar el tiempo en Lebu, el jueves va a estar parcialmente nublado. 10 grados de máxima, 4 de mínima. El viernes, 9 grados de máxima, 3 de mínima con cielos parcialmente nublados. Y el sábado, va a salir el sol 12 grados de máxima y 2 de mínima. Hasta aquí la edición central de TVU Noticias y como siempre los invito a que se queden con nosotros. Ya viene mensaje directo con Francisco Parra. Que tengan una muy buena noche. ¡Gracias!